Saludos amigos, mi niño favorito, un jugador que da un paso más en su carrera tras lograr la Champions con el Chelsea. ¿Quién se lo iba a decir a él hace 10 años? En gol o cante, imposible no quererlo chicos, y más cuando sabes su dura historia hasta llegar donde ha llegado. Dicen que detrás de un gran jugador siempre hay una gran historia y este es uno de los casos. Su padre falleció en 2002 y desde los 7 años tuvo que ayudar a su familia buscándose la vida por las calles de París en busca de chatarra y como recolector de basura. Muchos kilómetros recorridos desde muy pequeño. Su paso al fútbol tampoco fue nada fácil y muchos equipos lo rechazaron debido a su baja estatura. Visionarios se deben de estar tirando de los pelos viendo a este tipo menudito dominar los partidos. Después de jugar por un espacio corto en el pequeño Suresnes, en gol o fue al también pequeño Boloñe y de allí al Caen de segunda división con el que asciende y juega en la Ligue 1 donde empieza a ser centro de atención para muchos equipos. El Leicester es el que anduvo más listo y pagó alrededor de 9 millones por sus servicios. Allí llegó su reconocimiento a nivel mundial al ganar una Premier League histórica en 2016 siendo parte fundamental para Ranieri que acabó enamoradísimo de su personalidad y sacrificio. Después llegó su paso al Chelsea por 35 millones de euros donde prosiguió su evolución siendo fundamental en estos años. Muchos equipos lo han querido fichar. Se dijo incluso que el PSG le ofreció una cantidad desorbitada de dinero y Kanté decidió renovar con el Chelsea priorizando el proyecto sobre el dinero y no es de extrañar que fuera así viendo su personalidad. Renovar con los Blues fue una gran decisión y el tiempo le acabó dando la razón con la consecución de la Premier, Europa League y Champions League. Equiparable a esta Champions es el mundial conseguido con Francia en 2018 siendo uno de los grandes protagonistas. A pesar de su estatura es insultante su presencia en el centro del campo, omnipresente, con gran habilidad para anticiparse a la jugada, capacidad para el robo, con 15 pulmones como dice Deschamps, con ida y vuelta durante todo el partido, en fin una máquina. Su final ante el City donde acabó merecidamente como MVP es el ejemplo de su importancia e impacto en su equipo como lo fue en el Cannes o en el Leicester en su día o en la selección francesa. Kanté es el jugador que queremos todos en un equipo de fútbol. No podía faltar un vídeo sobre él en esta sección, merecedor claro de estar en Tricomaster. Quiero que me digáis más nombres de jugadores a analizar y como siempre ya sabéis, mucho fútbol amigos. ¡Un saludo!